Buenos días. Buenos días. Desde Fuerteventura. Estamos con Alesio, que está grabando vlog también. Lo veo haciendo vlog. Oh yeah. Al mismo tiempo, ahora mismo. Al mismo tiempo. En el vlog, a la vez. Este sitio iba a ser nuestro nido de amor, esta furgoneta, porque tenemos otra ahí enfrente. Enseñadla. Es verdad que somos seis en el viaje. Pero me lo han convertido en una pocilga y encima duerme gente aquí arriba. ¿Y quién es? Duermo yo. La verdad que se duerme a gusto. Es bastante grande el espacio de arriba. Hola, Paula. Hola, buenos días. Por la mañana. Buenos días, vlog no los voy a ser. Buenos días, vlog de Alesio Pierucci. Pasadme los dos las cámaras y voy a enseñar la vista. Vale, ten. Paula, tú coge la otra. Enseñad las vistas, tío. Mira, mira. Pum, pum, pum. ¡Ulalá! Espectacular despertarse con estas vistas, ¿eh? Estamos en Fuerteventura. Bueno, tres días estamos en Fuerteventura. Con las caravanas, dando vueltas por ahí. Vamos a surfear. Bucearemos igual también un poco y disfrutaremos de la isla. Que lo que vivimos ayer fue precioso ya. Algo negativo, si tengo que decir algo negativo de viajar en camper, es que tengo que soportar los pedos de Alesio. ¿Qué dices? Yo no me cago pedos. Bueno, es de Alesio. No, no son mis pedos. Es el humus que me hacen comer estos. Es el veganismo que encuentro. Exactamente. Vale, los peores son los de Alesio y los de Paula. Este día. Y porque María y Carla aún no se han soltado. Cuando se suelten, preparamos. Vale, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Dicho esto, no sabemos una playa que hay porque hoy hay bastante viento, pero siempre hay que buscar los sitios donde el viento pega bien o donde no hay viento. Y hemos visto un acantilado que cubre una playa, entonces toda esa playa está sin viento, hay agua cristalina y hay un salto. Y la marea está alta ahora, así que es el momento de ir. Vamos a bajar. Vamos. Alesio, ¿qué decías de este lugar, de Fuerteventura? Formentera se parece mucho a Fuerteventura. No es Fuerteventura que se parece mucho a Fuerteventura. A ver, el agua está cristalina. Hay un dicho, bueno, hay un dicho, hay gente que suele decir que Fuerteventura es el Formentera canario porque tiene sitios con aguas muy cristalinas. Es verdad que lo de las aguas cristalinas de Formentera es una locura, pero efectivamente en Fuerteventura hay spots como este con aguas súper cristalinas y aguas turquesas preciosas. De los que ahora vamos a disfrutar, ¿eh? Y bañarnos y bucear. Y saltar un poquito, pero no está muy alto. Nada más que sí, el saltiño. Así. Vamos al agua. Estamos en las dunas de Corralejo. Y aquí tenemos a los dos integrantes del viaje que faltaban. Hola. ¿Va a aparecer adicta a los móviles? Sí, la aguantadora de móviles profesional. Muy bien. Fuerteventura no decepciona. Hemos venido a uno de los sitios más bonitos de España. Las Islas Canarias tienen muchos de los sitios más bonitos de España, pero este es uno de ellos, las dunas de Corralejo. Estamos patinando por un lado el desierto, por el otro lado el mar. No está mal. No está mal. Hemos llegado justito, ¿eh? Justito al sunset y vamos a patinar estas carreteras preciosas. Os vamos a enseñar cómo dormimos en esta Volkswagen del año no sé cuántos, bastante antiguo. Que mola mucho, pero no sé si deciros antes que acabamos de ver, Carla y yo, un meteorito entrar. Bueno, una estrella fugaz. ¿Cómo ha sido? Para mí ha sido un meteorito porque lo he visto entrar así y de repente ha chupo. Y se ha separado así yo. ¿Qué? Me he quedado flipando en colores. Una vez, he de decir que una vez le conté que había visto un meteorito y yo creo que hasta ahora no me creía. Ahora ya te creo. He flipado en colores. Vale. Empezamos por la cama de Alex y Paula, aquí abajo. ¿Poco se habla de las vistas al mar que tenemos? Tenemos el mar literalmente a 20 metros. Es de noche y no se ve, pero está ahí. Lo veréis mañana por la mañana. Ignorado un poco todo esto, es cosas de las producciones que hay muchos trastos, pero ahora no pasa nada. Tenemos la suite, vamos a llamarla. La suite numcial. Con vistas al mar por ahí atrás. Mañana os las enseñaremos. Y yo, si consigo hacerme un hueco por aquí, os voy a enseñar dónde duermo porque hay una cama secreta. Explica, Paola, que había otra furgo pero que Miquel no ha querido dejarnos intimidados. Eh, sí. Miquel en realidad podría dormir en la otra, pero... Pero lo que no sabéis es que esto es puro lujo. Miquel cogió una furgoneta para cinco personas. Lo que no habíamos tenido muy en cuenta es que dos de esas personas tenían que ser niños de 1'40. Si no, no entraban. Era una litera rarísima. Lo siento. Y aquí se nos ha agudado. Pero, y lo bien que estoy en esta cama desplegable. Voy a poner en angular para que la gente vea que hay lujo aquí. Hostia. A ver, que no es fácil, eh, pasar por estos suelos. Por la alfombia. Sí, la vi a los yo ahí. Es linterna. Aquí estamos. Más agusto con arbusto. Hombre, es grande, eh. ¿Cuál es más grande, la de abajo o la de arriba? Son iguales, ¿no? Igual es más grande arriba, eh. Es espectacular. Y realmente por ahí también se pueden ver las vistas. Voy a subirme la almohada y la manta. Bueno, si me la subes tú te lo agradezco. Muchas gracias. Yo ya estoy listo para dormir. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches. Mirad qué manjar hemos hecho para desayunar. Hemos hecho avena, con fresas, plátano, caranganos y por aquí hay un team dátil. Y los créditos del desayuno se los llevan Carla y Miquel. Está allí en la caravana. Y Alesio el de comérselo. Alesio, tú eras el que lo probaba, ¿qué tal? Está buenísimo. ¿Punto A? ¿De 9 al 10? 10. 9. Ok, tú vas a dormir en la cama pequeña esta noche. Hace un sol, todo un carallo. Tenemos mucha crema, diablo fuerte, porque hace mucho viento y también hace mucho sol. Cuando hace viento tienes frío y no te das cuenta, pero te estás tostando como un animal. Hoy es el típico día que pasas frío, pero acabas más rojo que un tomate. Llevo dos tablas, la mía y la Alesio. Porque Alesio ha ido un momento al servicio, hay que ir ligerito a Cujerolas. Tenemos a todo el team ahí de pros, las teachers. Y se ve una buena ola, desde la furgo hemos visto una izquierda y una derecha. Hace mucho viento, pero no sé por qué, de momento se mantiene más o menos glassy. Más o menos, más o menos. Es un más o menos, bastante más o menos. La ola sale, pero glassy, glassy no es que esté. Ya, tío, no tiembla tanto, ¿no? Está bastante, mira eso, mira eso, joder. No, vale, vale, la verdad es que sí. Está, está, está bastante glassy para las condiciones, para las condiciones. Dicho esto, stay positive, vamos al agua, a pasarlo bien, a disfrutar. Hasta luego, chicos. Let's go. Desde Fuerteventura, con amor, con este bonito atardecer. Espérate, quiero enseñar. Me acabo de pegar una siesta de media horita que estaba petado. Sí, aquí, en la toalla que le robé a los de 2Js. Por si acaso no se ha visto en otro vlog, le robé una toalla a los de 2Js en su villa y espero que me inviten este año para robarles otra. ¿Te ha gustado Fuerteventura o te ha gustado el viaje en auto caravana? Estamos todos superpuestos. ¿Qué es lo que más os ha gustado del viaje? La compañía. Yo estaba obviando eso, estaba buscando como momentos y tal, pero... Obvial, obvial, no sea tan... ¿Has dicho no voy a hacerle la pelota a la gente? Tan pelota. Ah. Ahora yo mejor, Pablo, que a mí me pillaron haciendo la pelota el otro día. El momento patinando a ir por las dunas, guay. Ah, sí. Pero es que me van a sentir el primer día aquí. No, cuando bajamos a la poza esa de ahí, bueno, a la poza, al acantilado, a la que casi... Poca broma, que estaba muy cristalino aquello, moló mucho. Muy guay. Pues de aquí ibas a decir a la poza de hoy. A la poza. Hoy Miki no se quiere llevar a una poza. Miki, Miki, ¿no se quiere llevar a una poza? Sí, al típico charco de aquí y estaba petado de olas que caían encima del charco y uno no se podía bañar. Hubiéramos muerto más directamente. Básicamente, sí. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Comer gratis. Lo que más me gustó fue la ducha al aire libre. Ah. Con todo el mundo mirando. Es un placer. ¿Lo que más te gustó, Paola? Los pedos de Alesio. Alesio, te amamos. Y aprovecho este momento para deciros que os dejo algunos de sus vídeos o su canal en la pantalla final. Mi momento favorito es que estoy muy motivado con el surf. Yo creo que ha sido el surf de hoy en el agua hiper cristalina de Corralejo. Nos despedimos y nos vemos en dos semanas, familia. Ok. Adiós. Mucho. Yay. Música 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 Gracias por ver el video.